Sirviente, mi señor, es una peligrosa forma de vivir. Siempre nos envidiamos unos a otros. El señor lleva todo el día esperando. Te saludamos, señor. Te saludo, mi señor. ¿Habéis venido? ¿Me conoces bien? Te esperaba. ¿Qué posibilidades tengo en el duelo contra Svorsayn? Las artes marciales de mi señor son las mejores del mundo. Ningún caballero del sur ni Svorsayn del norte son enemigos que puedan derrotarte, mi señor. Buda Mood, acabas de hablar como un bufón. Señor, eso es más que una premonición. Escuchadme. Si puedo derrotar a Svorsayn, el clan Conqueror llegará a conquistar el mundo. Pero debo deciros algo, mi señor. Quizá tengáis que esperar diez años para ese duelo. ¿Por qué lo dices? Porque todavía no es el momento. Esto es un regalo para vos. ¿Qué es? El pez de escamas doradas se convierte en dragón cuando el viento y la nube se reúnen. Estas dos partidas de nacimiento pertenecen a dos futuros discípulos vuestros. Uno se llama viento. El otro se llama nube. ¿Viento y nube? El viento no tiene forma y cambia de dirección. La nube es impredecible. Depende del viento. Sobre cómo poder encontrarles. Eso solo depende del destino. El destino desvelará ese misterio. ¿Qué ocurrirá cuando los encuentre? En la primera mitad de vuestra vida seréis invencible. ¿Y en la segunda mitad? Primero encontrad a viento y a nube. Escucha, bufón. Sí, mi señor. Decidme. Utiliza todo lo que sea necesario. ¿Debo encontrar a viento y a nube? Sí. Este es un antiguo e importante tesoro persa. Es conocida como la caja mágica del yin y el yang. Tiene 108 raíces celestiales y ramas terrestres. Mi señor, si conseguís encontrar la combinación correcta, la caja se abrirá y podréis ver los tesoros y los enigmas que oculta. No dudo que vuestra inteligencia sabrá encontrar el camino adecuado para que eso ocurra. En ella se encuentran algunos de los tesoros más importantes de la humanidad. Uno de los cuales es la fortuna de la segunda mitad de vuestra vida. Si sois capaz de descifrar el código, hallaréis la respuesta. Pero jamás utilicéis la fuerza para abrirla. Si lo hicierais, explotaría y todo quedaría destruido. Bien. Yo, con Kerr, soy perfectamente capaz de abrir la caja. ¡Apartad! ¡Suelita mi camino! Por orden del clan Conkeror, todos los chicos que figuren en esta lista de nacimientos pasarán a ser discípulos del clan Conkeror. Maestro. Maestro. Maestro, buscan a chicos de la edad de tu hijo. Maestro. Ahora debemos procurar que no encuentren a Nube. Sí. ¡Nube! Ven aquí. Viento. ¿Te has aprendido la leyenda que te enseñé? Claro, padre. La recuerdo muy bien. Cuando el río alcance la rodilla de Buda, entonces se arderá la cueva de Cirrus. Padre, ¿qué significa? El río se inunda menudo. La leyenda dice que cuando el agua alcance las rodillas de Buda, la cueva de Cirrus arderá. Entonces, el pueblo también se inundará. Te he llevado durante mucho rato. ¿Por qué no bajas y caminas conmigo? Me gusta ir subido a tu espalda. Padre, ¿veremos a mamá en este viaje? ¿Por qué lo preguntas, Viento? Tengo diez años. Ya no soy un niño. Prometeme. No volver a mencionar a tu madre. Las mujeres solo traen problemas. Las mujeres solo traen problemas. Conker, llevo muchos años retirado. ¿Por qué quieres obligarme? El unicornio de fuego en el sur, la tormenta de hielo en el norte, son dos armas magníficas. Deseo reunir las diez armas más poderosas de la tierra. Que tú poseas la hoja de la tormenta. Es un crimen. ¡Que se castiga con la muerte! ¡Ya! ¡No! ¡No! Si yo gano, elegiré entre la hoja de la tormenta o tu mujer. Pero si pierdo el duelo, te daré el unicornio de fuego. Debes pagar por tu locura. ¡No! 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 Príncipe susurrante Hoy hemos luchado con bambú Pero solo era el primer asal Te doy dos años Tráeme la hoja de la tormenta A la cueva de Cirrus Yo mientras me llevaré a tu esposa Viento, espérame aquí Padre, espero que traigas a mamá ¿Cómo te ayudo? ¿Estás solo? ¡Ja, ja, ja! Ven Jink Marido Dime, ¿cómo estás? Soy feliz Príncipe susurrante Príncipe susurrante ¿Acaso no lo entiendes? Jink siempre quiso venir conmigo Yo jamás la obligué a hacer algo contra su voluntad ¿Es cierto? No te diste cuenta Desde que te retiraste al campo No había vuelto a sonreír He pasado mucho tiempo triste El hombre que quiero Es un héroe popular Quiero que tus humildes visitantes me respeten Es lo único que quiero Ahora lo entiendo todo Robarte a tu amor te obligó a luchar Es mi estrategia para que uses la hoja de la tormenta Pero ahora quiero que conozcas un secreto Solo la he utilizado Para satisfacer mis deseos Pero nunca la he querido ni la querré nunca ¿Con qué eres despreciable? No olvido ¡Gracias! Tiencos Mamá De va a subir Me quiero Lucharemos a muerte Pero antes Quiero que me prometas una cosa Habla Vamos, habla Solo tengo un hijo Se llama Viento susurrante Si muero, déjale vivir Está bien Te lo prometo Y la profecía se cumplió Y el agua lo inundó todo hasta las rodillas de Buda Pero al final El fuego salió de las entrañas de aquel acantilado Budificándolo todo Os he ofendido a los dos ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mamá, no te mueran! ¡Mamá, mamá! ¡Papá, papá! ¡Papá! ¡Mamá! ¡Mamá, mamá! ¡No, no voy a huir! ¡No te preocupes por mí! ¡Papá! ¡Corre, vete! ¿Qué es lo que os hemos hecho? ¿Por qué destruís nuestro hogar? Son órdenes de nuestro señor. Danos a tu hijo y la mejor espada de la vida. Trégalos al plan Conqueror y vivirás. Antes de hueste, carranquilme. ¡Escondid la espada y os mataremos! ¡Escondid la espada! Aunque la encontréis, no podréis utilizarla sin mi sangre ni la de mi hijo. Allí hay un niño. ¿Es el hijo del forjador? Quizá no. No llora. Llévate al niño y todas las espadas. Bien. No llora. No, 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 no. No, 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 no. ¿Dónde está mi padre? ¿Y mi padre? ¿Dónde está mi padre? ¡Cálmate, cálmate! Escucha, ¿sabes? Mi padre te ha traído hasta aquí. Si no, te hubieran comido los lobos. Vaya, ¿esto es el clan Conqueror? Soy Charity, hija del señor del clan. Él es hielo. Has estado dos días durmiendo. Tómate un té. Luego te llevaré a comer. ¿No está demasiado caliente? La luna, mi señor, unirá el cielo de la tierra. La luna, mi señor, unirá el cielo de la tierra. Ahora somos el clan más poderoso. Voy a nombrar herederos para reforzar más nuestro poder. Hielo, nube y viento serán mis discípulos. Con los puños de hielo, las palmas de nube y las pasadas de viento, el clan Conqueror dominará el mundo. La luna, mi señor, unirá el cielo de la tierra. La luna, mi señor, unirá el cielo de la tierra. Imposible luchar ahora. Duelo a muerte dentro de diez años. Buda Maud, eres un verdadero profeta. Diez años después. Una luna, mi señor, unirá el cielo de los barros. La luna, mi señor. ¿Por qué no has atacado con todas tus fuerzas? El cuerpo de mi maestro no tiene precio, no me atreve. Si no puedo defenderme de tus ataques, entonces debo morir. Maestro Nube, el señor desea veros a vos y al maestro viento. Lleva estas piedras de colores a Cherty. Sí. Vamos. Espera, Cherty. Esto es territorio prohibido. No se nos permite entrar. A los forasteros tal vez no, pero ese no es mi caso. Aunque no esté prohibido, puede ser peligroso. Y lo sabes muy bien. ¿No es así? Por eso te lo he pedido. Iré yo sola, cobardes. Id vosotros dos. Yo haré guardia. ¿Ves? Él me quiere más. Vamos, viento. Gracias, Jeno. Vaya. Fuego mágico. No, te equivocas. Solo son luciérnegas. Me llevaré algunas. No, te equivocas. No, te equivocas. No, te equivocas. ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vení! ¡Viene alguien! ¡Ah! ¡Vamos! Estas profecías que veis a cada lado son un regalo de Buda Mudd a mí. En ellas explica parte de mi vida y algunos secretos del universo. Guardados durante mucho tiempo en secreto. No he logrado descifrar la combinación de la caja. Y Buda Mudd lleva más de diez años desaparecido sin que nadie sepa dónde puede encontrarse. Hielo, viento... He perdido la paciencia. Id en busca de Buda Mudd, donde quiera que se encuentre. La leyenda dice que para ver a Buda Mudd hay que cazar el mono de fuego. Usad esta pista en vuestra búsqueda. ¿No vas a venir con nosotros? Ah, solo soy un perro guardián. Si salgo por esa puerta estaré perdido. Soy muy frágil. No puedo soportar las penalidades. Prefiero quedarme aquí... ¿Ya basta? Ya basta. Sí. Viento, tu patada de viento no está perfeccionada del todo. Por eso, durante este viaje deberás obedecer a hielo siempre. Lo entiendo. Nube, tú tienes una misión muy distinta. Espero tus órdenes. Fong, en la ciudad imbatida, lleva tiempo deseando unirse a mí. Pero le dije que quería su espada invencible como prenda a cambio. Oye su cumpleaños, así que ve allí. Traeré la espada invencible. Quiero algo más que eso. Quiero que me traigas la cabeza de Fong. ¿Podrás hacerlo? Lo haré. Has logrado alcanzar mucha fuerza en tus palmas de nube. Creo que lo lograrás con la ayuda del halcón y del murciélago. Padre, yo también quiero ir. Oh, Charity. ¿Qué te ocurre? Si ellos pueden ir, ¿por qué no yo? Está bien. ¿Quieres ir con viento o con nube? Tú vas a matar. Déjame al margen. Viento, iré contigo. No vamos a jugar, Charity. Ni yo tampoco. Dejaremos a los débiles y seremos héroes. ¡Eh! Esos no son los preceptos del clan. ¡Bufón, cállate! Preparaos para partir mañana. Quiero que salgáis pronto. Y ahora retiraos. Sí, maestro. Charity, quédate conmigo. Bien. Nube. ¿Entraste en el cementerio de espadas con Charity? Sí. Pero no se lo digas al maestro. No, no. No. Nos vemos. No. 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Para qué quieres ver a Budamud? ¿Quieres decírmelo? Es el aniversario de mi padre. Quiero que Budamud le augure buenos presagios y le diga que vivirá 100 años. La vida depende del destino. ¿Y si Budamud le diga que morirá en su aniversario? ¿Entonces qué? ¿Entonces qué? La ciudad está en pleno apogeo. La ciudad está en pleno apogeo. Mi padre gobernará el mundo. Pronto incluso los monjes de Shaolin deberéis dejarnos hacer nuestra voluntad. ¿Os guste o no? El mono de fuego pertenece al templo Shaolin. El mono de fuego pertenece al templo Shaolin. Budamud lo robó y él debe devolverlo. Si rechazas dármelo, no volverás a Shaolin. Vámonos. Están a punto de pelearse. Anda, vámonos. Vámonos. Anciano. Quédate a verlo. Tú no sabes lo que hay ahí fuera. Podría ser peligroso. ¿Quién os ha ser tan arrogante? Qué lástima. Golpe de viento, puño de hielo. ¿No conoces a los maestros del clan Conqueror y quieres unirte a ellos? El tener a tantos hombres no te ayuda. La ciudad imbatible y el clan Conqueror se unirán. Así que los dos serán uno. ¿Por qué tendríamos que luchar? No te excuses ante mí. Todos vosotros contra un monje. Él está solo y sin embargo no habéis podido, a pesar de los que sois. ¿Crees que aprovecharemos la ventaja? Hielo, ¿no te has pasado un poco? Solo les he herido. No lo creo. Alabado sea Buda. Santidad, esta es mi primera búsqueda. No me lo pongas difícil y préstame el mono de fuego. Lo devolveré dentro de un mes. Os he dicho que pertenece al templo Shaolin. Si os lo lleváis, ¿qué os hará diferente a esa gente? Sin el mono de fuego no encontraremos a Budamur. ¿Qué le diré a mi maestro? ¿Otra vez buscáis a Budamur? No tenéis ningún respeto por mí. Eso es, es cierto. Santidad, ayúdanos. Necesitamos el mono de fuego. No puedo ayudaros. Entonces, perdona. Lo siento. ¡Fuego! Insultadme tanto como queráis, pero tengo el mono de fuego. ¡Me voy! Viento. Olvídale. ¿Por qué? Le necesitamos para encontrar a Budamur. Ya que le hemos encontrado, ¿por qué molestarnos en seguir al monje? Anciano, no tengas miedo. ¿Has visto a través de mí? Sé que tienes el don de poder cambiar tu aspecto. Y también tienes seguridad ante el peligro. Son dos grandes cualidades. Lo supe cuando esta niña inocente llamó al mono. Entonces me di cuenta. ¿No es cierto? Abuelo, ¿por qué se han llevado a fuego? No te preocupes. No te preocupes. No le harán daño. Desvelé demasiados secretos sobre el futuro. Y fui castigado con heridas por todo mi cuerpo. Heridas terribles. Solo el mono de fuego puede aliviar mi dolor. Por favor, por favor, devolvédmelo. No te preocupes. Haremos lo que podamos. Es bueno saberlo. Seguro que lo conseguimos. Lo presiento. Vamos. 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 Conquer debe de estar desesperado Maestro Fong es usted un gran hombre Han venido tres mil súbditos reales de todas partes a felicitarle por su cumpleaños Su único hijo, Bingo, se ha ofrecido un banquete de tres días Pero no entiendo por qué no está aquí ¡Ah! El muy tonto quiere encontrar a Budamud para que me felicite el cumpleaños ¿Ha venido alguien del clan Conquer? Todavía no, maestro Maestro, misión cumplida El maestro Fong parece muy contento Todos los habitantes de la ciudad imbatible están aquí, excepto su hijo Ming Atacaremos a las cuatro Sí, sí ¿Quién es? Perdona mi tardanza Oh, vaya, es el joven maestro Nube Mi maestro me ordena que te devuelva la espada invencible La gente de Conqueror, sois malvados Todavía hay alguien vivo, maestro Todavía hay alguien vivo, maestro Termina el trabajo No me mates ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué es esto? ¿Por qué? ¿Por qué? Puede ser ¿Por qué? ¿De qué me has servido? ¿De qué me sirven Budamud? ¡Ah! 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 El mono de fuego es inocente No le castigues Santirá, Santirá Ruego a Shaolin que haga justicia Ayúdame a buscar la venganza y la justicia Esto que ha sucedido esta noche Solo con Conqueror Puede haberlo hecho Alabado sea Buda Viento ¿En qué piensas? Mi padre murió allí El maestro me rescató La leyenda dice Que la fruta de sangre crece en la cueva Cirlos Cura todas las enfermedades Y aumenta el poder Pero solo un hombre ha conseguido llegar allí Y regresar Dicen que una bestia de fuego guarda la fruta Viento ¿Recuerdas quién fue el oponente de tu padre? Budamud ¿Habías oído hablar de eso? Mi padre siempre había creído Que era un guerrero unicornio Prometedme una cosa, por favor Pide lo que quieras ¿Qué deseas? Esta niña no tiene padres Y yo soy su única familia Esperaba encontrarle un hogar adoptivo ¿Presientes algo malo sobre este viaje? ¿Algún peligro? Si Budamud Cruza un río Estará en peligro Mi padre Ha sido terriblemente asesinado Somos todo lo que queda De la ciudad Impatible Debéis ayudarme Debemos vengar a la ciudad Y a mi padre Debéis ayudarme A encontrar la venganza Por favor Ayudadme, por favor ¡Gracias por favor! Budamur, aquella pareja va a adoptar a la pequeña. El maestro Viento es muy generoso. Si todos fueran como tú, el mundo de las artes marciales estaría en paz. ¿Cómo está el otro discípulo de Conker, Nube? Nube es un ser solitario y con mal carácter. Pero es el mejor en artes marciales. Estaba antes de nada. ¡Aaah! ¡Aaah! Abuelo, 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 abuelo. El dragón es poderoso, pero se la ha domado, cuando el viento y la nube se conviertan en tormenta. Hace años te marchaste sin decir nada, dejándome con esta incógnita. Ahora el secreto ha sido desvelado. Explícame qué significa la frase. Vamos, dímelo. El viento y las nubes te harán y te romperán. ¿Y eso qué significa? Que no hay que luchar contra el destino. Los diez años de suerte de mi señor han terminado. Ahora se producirá un giro en vuestra fortuna. El viento y las nubes te harán y te romperán. Pero mi vida no la controla el viento y las nubes, ¿no es cierto? ¿Ese viento y esas nubes no serán mis discípulos? O sea que los sirvientes usurparán al maestro. ¿Viento y nube? Es el destino. Los mortales no pueden luchar contra él, lo sabes muy bien. ¿Destino? Yo no creo en el destino ni en la fortuna. Mi señor era un gran creyente hasta ahora. Los mortales son así. Creen en los buenos presagios, pero no en los malos. Se engañan a sí mismos. Yo forjaré mi propio destino. Yo causaré mi buena fortuna. Yo cambiaré mi suerte. ¿Verdad? ¡Ay! ¡Ay! Cuatro armas famosas en el mundo de las artes marciales. Una hoja y tres espadas, todas tesoros de valor incalculable. La hoja de la tormenta está enterrada en la cueva Cirrus. La mejor espada de la vida no ha sido hallada. La espada del unicornio de fuego y la espada invencible, todas ellas son mías y soy feliz. Nube, no me has decepcionado. Sois un gran maestro. Bien. Padre. Compórtate como una dama. Sé que Nube ha regresado. Solo quería verle. Gracias por tu interés. ¿Y quién está interesado en ti? Me interesa lo que me debes. Dámelo. Dime, ¿qué es lo que Nube te debe? Padre, tú coleccionas espadas famosas. Yo también soy coleccionista. Me gustan las piedras extrañas. Nube me debe 19 piedras de colores. Tonterías. Señor, señor. Los maestros de el inviento han regresado, mi señor. ¿Dónde están? Están fuera y no se atreven a entrar. Levantaos. Levantaos. Habéis perdido a Budamud por falta de experiencia. Gracias, maestro. Nube ha cumplido y me ha devuelto la espada invencible tal como había prometido. Me retiro a mi habitación. Nube tiene el carácter de un caballo salvaje. Han pasado diez años. Con la trágica muerte de Fong, pronto tendremos noticias de Swordsain. Terminaremos el duelo que comenzamos hace diez años. Debo entrenarme intensamente. No hay tiempo. Venid aquí. Antes de recluirme, debo arreglar un asunto de mis tres discípulos. Tú eres el más puro. Viento, tú te casarás con Charity. Ya concretaré la fecha. Esta es mi decisión. Charity, ¿qué te ocurre? ¿Es que no te gusta, Viento? No lo sé. Cuida de ella. Maestro, ya hablaremos de boda más tarde. Escucha. Tu padre y yo hicimos un juramento respecto a ti hace años. ¿No te lo había dicho? Porque no había llegado el momento. Tú y Charity, habéis sido amigos siempre. Sois la pareja perfecta desde mi punto de vista, aunque podría estar equivocado. ¿Crees que podré concentrarme en mi entrenamiento? Felicidades, Viento. Skinny. Girly. ¿Qué puedo hacer? Sí, es cierto. Me gusta Viento. Pero... también me gusta Nube. Charity, soy yo, Viento. Quiero hablar contigo. Entra, esto no es el cementerio de las espadas, ¿no te castigarán? Me iré cuando termine. Habla. Recuerdo cuando hace tiempo el maestro me trajo aquí. Me ofreciste un té. Me sentí muy bien. Mi padre dijo que si no te hubiera rescatado te hubieran devorado los lobos. Lo sé. Así que cuando ha dicho lo de la boda me he sentido muy feliz. Pero sé que el amor es cosa de dos. Yo no sé si eso es el deseo del maestro o tu propio deseo. Pero si no es lo que tú quieres, no te forzaré. No. 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 Y no. 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 los casamenteros. ¿Ella qué tiene que decir? Tus ojos son los mismos de cuando te cogí hace diez años. Si no te gusta la idea, no hace falta que vayas a la ceremonia. Ero Yu, eres el hombre más querido de la región. Debes ayudarnos. Tú nos sanas cuando enfermamos. Tú haces de mediador en las luchas. Eres a quien más respetamos. Hemos tenido malas cosechas y los impuestos del Clan Conkeror son muy altos. Casi no podemos sobrevivir. Por favor, ayúdanos. Somos muchos los que esperamos ser ayudados por ti. No puedes defraudarnos. Necesitamos que nos ayudes. Muy bien. Representaré a nuestra región y me entrevistaré con Conkeror para presentar vuestras demandas. Gracias. Gracias. Por favor, levantaos. Y de la casa. Mus y yo iremos hasta allí enseguida. No os preocupéis. Sí, podemos irnos. Vámonos a casa. Gracias. Gracias. Padre, tienes el brazo hinchado. Sí, ya lo sé. No sé lo que me pasa. A veces duele muchísimo. No sé qué puedo hacer. Puedo curar las enfermedades. Pero no puedo curarme a mí mismo. Padre, ¿vamos a ir de verdad a ver al Clan Conkeror? Bien. Así podré ver el mundo. Puedo aprender a relacionarme y a explorar. ¿Qué estás diciendo? Es por decir algo. Maestro Hielo, maestro Hielo, maestro Hielo. Vamos, vamos, maestro Hielo. Póntelo, por favor. ¿Qué estás haciendo? El novio tendrá que llevarlo puesto. Hazme un favor para ver cómo queda. Ah, te veo algo pálido y también enfermo. No tanto como tú. Charity se casa. ¿Te sientes deprimido? No. ¿Por qué lo dices? Has visto crecer a todos. Lo sé todo. Cuando amas a alguien, solo deseas que sea feliz. Viento es un gran hombre. Es bueno que Charity se case con él. ¡Felicidades, felicidades! ¡Qué gran acontecimiento! No me lo perdería por nada en el mundo. Es el novio. ¡Felicidades! Me han dicho que tu prometida es bella cual flor. Yo no soy el novio. Soy Hielo. Hielo del Clan Conkeror. Bienvenidos en nombre de mi maestro. Así que tú debes de ser el famoso Hielo. Así es. Conker tiene tres discípulos, puños, palmas y patadas. Cada uno tiene una especialidad. ¡Qué pena que no usen espadas! ¿Te gustan las espadas? Debes ir a querer al que llaman... ...el sweaty... ...es wall. ¡Eso es! Padre, mire allí. Soy Ero Yu, de la región de los lagos. Represento a 320 aldeas y a 16 ciudades. Deseo una audiencia con Lord Conker. ¿Tiene invitación? ¿Hay una celebración en palacio? ¡Qué bien! Nunca he asistido a ningún banquete. Por favor, dime. ¿Es un cumpleaños, una boda o un bautizo? Musa, calla. ¿Hay tanta gente? Vamos, por favor. Uno más o uno menos no se notará. Entremos a echar un vistazo. ¿Qué ocurre? Hola, soy Ero. Señor de la cara blanca, ¿por qué no nos deja entrar? ¡Oh, qué olor! ¡Apesta! Es el olor de una mujer. ¿Este es tu olor? Recogemos hierbas medicinales en la montaña. Las llevo aquí. ¡Ah! ¿Recogéis hierbas? Sí. ¿Y plantas y raíces y todo ese tipo de cosas? Sí. ¡Ah! Entonces eres Ero, el que todo lo cura con su brazo de fuego. Y gracias por venir a visitar a Long Conquer. Entrad. Ten cuidado. Dejadnos. Sí, señor. Padre. Es el día de tu moda. Me recuerdas tanto a tu madre. ¿Te pareces mucho a ella? ¿De verdad te la recuerdo? Murió a los cuatro días de nacer tú. Todos estos años he tenido otras mujeres, pero... a la que más he amado... a la que más he amado... ha sido a tu madre. Pensaba que tenías el corazón de piedra. Charity. ¿Sabes lo que deseo más en este mundo? No quiero ser el mejor en artes marciales. No quiero ser el campeón del mundo. No quiero ser. No quiero ser hermoso. Yo... No quiero ser el único... quiero ver a mi hija feliz. Solo espero... que seas feliz en tu matrimonio. Pase ¡Conker! ¡Ven aquí, bastardo! ¡Voy a vengar a la ciudad imbatible! Ming, ¿crees que puedes molestar al clan Conker? Eres demasiado arrogante. Mi padre ha sido asesinado y la espada invencible robada. Aunque no pueda conseguir la venganza, quiero que Conker me explique la razón. ¡Por la ciudad! ¡Por la espada! ¡Por la ciudad! ¿Y tú qué haces con ellos? Los monjes somos buenos y caritativos, así que le he prometido al joven maestro que investigaría el asesinato de su familia. Espero que tú me ayudes en nombre de Buda. Hoy vamos a celebrar la boda de mi hija. Ningún problema debe interrumpir la celebración de esta noche. El clan Conkeror no es tan famoso como Shaolin, pero lideramos otros clanes. Perdona mi confianza, únete a mí y prosperarás, o ponte y morirás. Ya estás advertido. ¿Tienes algo que decir? Alabado sea Buda. Me has dado tus razones y las encuentro correctas. Joven maestro, ¿qué opinas tú? No soy bueno en las artes marciales. No puedo derrotar ni siquiera a viento. No puedo retar a ninguno de ellos. Pero esto... es el mensaje de mi tío Swordsaint. La batalla tendrá lugar en el solsticio de otoño. He esperado esto durante mucho tiempo. Muy bien, todo resuelto. Vamos, 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 apartaos, apartaos. Venga, venga, vamos. Salid de aquí, vamos. Vamos, vamos. Música Vaya, ojalá fuera la novia Con una chica como tú, no creo que se case nadie Viento, eres uno de los discípulos preferidos de mi señor Y ahora serás un yerno Después de la ceremonia estarás el doble de cerca Viento Cuando te cases debes tratar bien a Charity ¿Lo entiendes? Obedeceré vuestros deseos Honremos a nuestros antepasados Nube, espera Nube ¿Qué ocurre? No ve como te atreves a venir así a la boda de mi hija Creí que no vendrías nunca ¿Por qué te has casado con él? La decisión no ha sido mía No puedo dejar que otro hombre te toque Puedo casarme con él y seguir contigo Vuelve Escucha Siempre te he obedecido Pero voy a llevarme a Charity Si eres un hombre Ve y lucha por tu esposa No dejes que el resto del mundo se ría de ti Lucha por tu reputación Viento Maestro Calder 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 ¡Padre! ¡Cuidado! Charity. Charity. Ella ha sido mía. Vete. Charity. ¿Es verdad? Lo siento, Viento. ¿Por qué te casaste conmigo? ¿Me has amado alguna vez? Sí. Aunque no me quieras. No te preocupes. No pasa nada. Siempre serás mía. Charity. Te quiero. Siempre estaré contigo. Maestro. 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 ¡Va, Charity! ¡Va, Charity! Por ayudarnos en este maravilloso trance. Fénix está felizmente embarazada y la familia Liu continuará. Así de este modo, la familia de Xia podrá seguir. Suegro, ahora que estamos todos presentes, os pedimos con sumo respeto que bendigáis esta unión para siempre, para que perdure. Así sea. Por favor, síntate. Sí. ¿Qué quieres de nosotros? Solo una cosa, que guardes este ataúd. ¿Qué ocurre? Debo seguir protegiendo el cuerpo de ella. Ese fue el juramento. Me llamo Nube. Y quiero que me prestes el vigor de lleno. Escucha. Ese tesoro pertenece a mi familia. No puedo traicionarles. Mis antepasados sufrieron mucho. Son cinco generaciones. Todas combatieron por el tesoro. No puedo defraudarles. No puedes obligarme a que vaya contra ellos. Si lo haces, te obedeceré. Ya he hablado. Entra. FENIX. FENIX. Solo quería llevármelo. No pretendí hacerte daño. No, 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 no. 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 ¡Alto! No se puede entrar. Está prohibido. ¡Vamos, largaos! ¡Vamos, largaos! ¡Vamos, largaos! ¡Vamos! ¡Vamos, largaos! ¡Vamos! ¡Vamos, largaos! ¡Vamos! ¡Vamos, largaos! ¡Vamos, largaos! ¡Vamos, largaos! ¡Vamos, largaos! ¡Vamos! ¡Vamos, largaos! ¡Vamos! ¡Vamos, largaos! ¡Vamos! ¡Vamos, largaos! ¡Vamos, largaos! ¡Vamos, largaos! Te lo enseñaré! ¡Vamos, largaos! ¡Vamos, largaos! ¡Vamos, largaos! Las palmas de nubes solo funcionan con agua. Ahora estamos en el desierto. Te he seguido hasta aquí antes de enfrentarme a ti. Vamos a ver cuánta sangre tienes. La utilizaré para reforzar mi fuerza triple. No, 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 no. No, 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 no. No! 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 Traeré alguna medicina. He preguntado por ahí. Después de que Conker matara a su propia hija, Nube se llevó su cuerpo y se metió en un problema. Eso fue lo que ocurrió. Conker le hizo todo eso en el mausoleo real. Hay mucho odio entre el maestro y el alumno. Es algo muy triste y a la vez espantoso. Ha perdido a su amante y su brazo. Padre, ¿crees que morirá? Ten cuidado con quien te casas. Te lo he dicho muchas veces. ¿Quién quiere casarse? Tú, y se nota. Somos doctores y herbolarios. Debemos salvar el mundo y ayudar a los necesitados. Sea buena o mala, una vida es una vida. Siempre hay quien necesita ayuda. ¡Para! ¿Qué estás haciendo? ¡Padre! ¿Estás bien? ¡Padre! ¡Padre! ¿Qué te pasa? No volveré a pensar en casarme, te lo prometo. No volveré a decirlo nunca más. Este brazo. Desde que he conseguido mirar este brazo de fuego. Ha estado rechazando mi cuerpo. Es como si no me obedeciera. No puedo controlarlo. Oye, dile a Ruth y a Chile que me ayuden con este brazo. Vamos, ¿a qué esperas? ¡Rápido! Ya voy. Desde que Nube llegó, tengo un sentimiento de paz. El brazo siente como si hubiera estado esperando a su verdadero dueño. Bueno, voy a darle mi brazo de fuego. Nube, piensa en ello de esta forma. Estoy pagando la antigua deuda de una vida anterior. ¡Gracias! Sabe mal, pero es bueno para ti. ¿Quién eres? Ah, quiere saberlo. Me llamo Musa. Has estado dormido cuatro días. Si mi padre no te hubiera rescatado, hubieras muerto. Mi brazo. ¿Por qué? Fue mi padre quien te dio su brazo. ¿Estás despierto? Era mi brazo. Te lo di yo. Nos conocimos en la boda. Lo recuerdas, ¿verdad? Musa. No. El brazo de fuego al fin ha encontrado a su dueño. Gracias. No me des las gracias. Nube, has perdido mucha sangre. Necesitas descansar. Musa. Vamos, no le molestemos. Le estoy dando su medicina. Ahora ya tiene brazos. Ahora ya tiene brazos. Viento. Durante estos meses has estado bebiendo y durmiendo. Si sigues así, acabarás mal. No me importa. Déjame. Ve con halcón y murciélago. Y tráeme la fruta de sangre. Está en la cueva Cirrus, donde murió tu padre. Si sabes lo que te conviene, hazlo. No me importa. 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 No ve, no ve, no ve... No ve, no ve, no... No ve, no ve, no ve... No ve, no ve, no ve, no ve, no... Es hora de comer. ¿La echas de menos? Déjame decirte una cosa. Cuando la vi en el clan Conqueror con aquel hermoso vestido de novia, Tuve mucha envidia. Me imagino que a todas las chicas les pasó lo mismo. Dime una cosa. ¿Por qué te llaman musa? Por nada especial. Es solo porque fui bendecida por una musa en mi nacimiento. Por eso, así de simple. Os doy las gracias por haberme rescatado. No tienes por qué hacerlo. ¿Vas a volver al clan Conqueror? Debo hacerlo. Para vengarme. Si lo haces, no cesará jamás. En este mundo... hay gente... que no tiene amigos... ni amor. Yo soy una de esas personas. ¡Aplausos! ¡Suscríbete al canal! ¡Aplausos! Gracias por ver el video 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 ¿Por qué? Gracias por ver el video ¿Qué te parece si te doy algo? ¿Te ha gustado, verdad? ¿Ah? ¿Qué? 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Quién es? ¿Qué estás diciendo? ¡Eres Warsane! ¡Qué arrogancia! ¡Retar a mi señor! ¡No sabe que habéis alcanzado este increíble poder! ¡Estáis cumpliendo vuestro destino! ¿Has dicho mi destino? ¡Sí, vuestro destino! Escucha, bufón. Solo eres un razonador. ¡Eso que dices son tonterías! Lo siento, señor. Lo que digo sale de mi corazón. Vete. Sí, sí. Saludos, maestro. Eres tú, entonces no debo preocuparme. Nadie sabe nada de viento o de nube. Mañana debería ir a luchar. Así que te ordeno que asumas los tres poderes. Debes ayudarme a comandar el mundo. Solo me preocupa. No ser eficaz. No. Tengo plena confianza en ti. Hielo, el sueño de mi vida es derrotar a Svorsane. Pronto tú serás el líder del clan. Acéptalo. Gracias, maestro. En vísperas de la batalla, para preservar nuestros intereses, todos los que no sean leales a mí deben morir. Mata al bufón por mí. Dime, ¿has visto al bufón? No, no, lo siento. No, 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 no. Bufón. Basta, no me mates. Tu maestro es un hombre malvado. Te está utilizando. Mentira. Has traicionado al maestro. Debes morir por ello. Engañó a viento y a nube. Te llevaré a ver a alguien. Entonces lo entenderás. Es Budamut. El maestro lo tiene encerrado. Bufón. Esa ropa. Te sienta fatal. Me cambiaré de ropa y te llevaré hasta él. No. Maestro Hielo Maestro Hielo Ese hombre Era el maestro Maestro Hielo Debo luchar Debo seguir adelante Debo vencer Si, debo vencer Si, debo vencer ¿Con Kerr mató a vuestros padres? Yo le di vuestras partidas de nacimiento Para que os dejara vivir Es el destino Todas las cosas se mueven en círculo Cada causa tiene su consecuencia Todo se resolverá al final No os preocupéis Seguid el camino El destino pone a cada uno En su lugar ¿Qué debo hacer? El dragón es poderoso Pero será Domado Cuando la nube y el viento Se conviertan en tormenta Es Wursaint Ha llegado Llevo años esperando Este duelo Aunque ahora Como bien sabes Domino el mundo De las artes marciales El no poder luchar Contra ti Es como tener Una espina En la garganta Me alegro de que estés en forma Se te ve muy bien Si puedo derrotarte Con mi espada 23 No tendré nada De que arrepentirme Lucharé con mi espada invencible Y cuando acabemos Habré derrotado A toda tu familia Tu fin está cerca Espere aquí Y ahora O Chile Él Él Jesús Él 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Pluto? ¡No! ¿Qué pasa? Quédate aquí. Voy a entrar. Vale. ¡Tío! ¡Tío! No lo hagas ¡Conker vamos a morir los dos! ¡Aaah! Soy un inútil Ayúdame Es de vengarme ¡Oh! Es de vengarme ¡Espera! Si estamos unidos formaremos la tormenta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 Toda tu fuerza. No digas todo lo que piensas. Si lo das todo, el destino terminará antes de tiempo. No, no, no. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¿Qué hacéis? ¡Marchaos! Él nos crió. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Dónde estáis? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!